bienvenidos en nos bienvenidas y bienvenidos una vez más a tecno forever su canal nuestro canal miércoles y la cuenta regresiva sigue sigue su curso y muy pronto muy pronto se nos llega la fecha esperada 17 de julio día de la tecno con 2021 el evento más esperado del año para todos los que jugamos warframe hoy vamos a estar hablando de otro detallito que por ahí me encontré que puede ser una razón más por las cuales nos veamos más contagiados aún de toda esta alegría de toda esta felicidad de todo esto que tiene que ver con la tecnocon 2021 así que quédense para ver este vídeo y darse cuenta de lo que estoy hablando exactamente como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá pues me hagan el favor de suscribirse activar la campanita de notificaciones y como siempre decirles que los espero en mis redes estamos en instagram twitter twitch y ya saben no se vayan a quedar sin hacer su cuenta en twitch porque la van a necesitar para conseguir todos estos drops que hemos estado anunciando dicho esto comenzamos a como les he dicho en este vídeo pues vamos a estar revisando un detallito que me encontré por aquí en la página oficial de warframe en la sección dedicada a la tecnocon y es que si nos vamos por aquí a donde dice extras digitales bueno esto ya lo revisamos en el vídeo de ayer es lo de la insignia pero le doy crea tu insignia y me voy más para abajo más para abajo todo esto lo vimos ayer y nos encontramos con esto que dice aquí tecnocon 2021 trivia para los que ya han estado en la tecnocon los años anteriores saben que durante el evento durante todo el día en el evento van poniendo algunas preguntas y la gente las contesta en el chat al parecer este año se ha querido hacer la dinámica diferente y pues ya nos han anunciado cuáles son las cinco preguntas que vamos a responder a posterior qué quiero decir con esto que tenemos que estar atentos aquí lo dice arriba ponga prueba tus conocimientos mira nuestra transmisión digital de todo el día para responder las preguntas y tener la oportunidad de ganar un premio este premio entiendo que va a ser en platino o sea los que respondan correctamente van a ganar platino sin embargo no creo que sea para todos los ganadores algún tipo de selección va a haber porque al final nos vamos a ir hasta el final aquí dice responde y comparte por twitter usando el hashtag warframe antes del 21 de julio a las 2 pm hora de té o sea vamos a contestar estas preguntas con me imagino todas las charlas todos los eventos que van a ver durante la tecnocon y una vez tengamos la respuesta las vamos a publicar en nuestro twitter personal con el hashtag warframe cuáles son estas cinco preguntas las vamos a decir porque están totalmente en inglés me imagino que las respuestas también habrá que ponerlas en inglés bueno ahí se hacen se auxilian del traductor de google y los invito a participar pues que el idioma no sea una razón para no hacerlo lo peor que puede pasar es que no ganemos nada y lo mejor es que nos llevemos algo de platino así que están totalmente invitados las cinco preguntas entonces la primera dice qué vegetal es conocido por su uso en el diseño de sonido de warframe si mal no recuerdo ya han habido presentaciones de algunos vídeos en otras tecnocon relacionados a los talleres de audio y ahí hemos visto utilizar tomates hemos visto utilizar lechugas pero bueno pues ya veremos de qué se trata la respuesta pero no debe andar muy lejana por ahí hasta ya les estoy mandando como quien dice un mensajito subliminal para que sepan por dónde puede ir la segunda dice cuál fue la primera misión cinemática lanzada en warframe no voy a responder esto porque yo creo que la mayoría lo sabe quizás los que son nuevos en el juego no estén muy al tanto de esto pero es más que evidente la respuesta quiero ver sus respuestas de hecho en los comentarios de este vídeo me encantaría leerlos la tercer pregunta bueno está más que clara cuál es el o quién es el próximo warframe prime hay muchos rumores con respecto a esto hay quienes dicen que es nidus prime y hay otros que dicen que harrow prime qué opinan ustedes qué dicen ustedes ahorita no sabemos nada pero de hecho lo vamos a saber lo vamos a descubrir en esta próxima tecno con la pregunta número 4 a ver uno así la pregunta número 4 se refiere a qué aspectos o qué skin deluxe pues van a ser reveladas y de hecho que van a ser 3 skin deluxe las que van a ser reveladas entonces tomamos nota de eso esas skins van a ser presentadas seguramente en algún taller de arte o alguna de las de los talleres que se van a desarrollar este día tomamos nota y saben que esa van a ser parte de nuestras respuestas para colocarlas antes del 21 de julio y la pregunta número 5 tiene que ver con qué o con respecto a qué villano se basa en el arte conceptual de la gárgola de kate thompson kate thompson es alguien que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con la gente de digital extremes en algunos conceptos de arte recuerdo si no me estoy equivocando verdad recuerdo que el año pasado en los foros oficiales del juego kate thompson precisamente publicó algo relacionado a un nuevo warframe oa una propuesta que él tenía de warframe inspirado precisamente en las gárgolas ahora según lo que estoy leyendo al final se han inspirado en un enemigo que seguramente vamos a conocer durante la tecnocom 2021 que no sabemos si es que viene para la nueva guerra o para algún proyecto futuro quise compartir este vídeo porque sé que no muchos andan hurgando así como yo dentro de las profundidades de la página de warframe y precisamente he descubierto esto para que ustedes estén informados y que si se animan y tienen todas las respuestas pues puedan participar les recuerdo que tienen que publicar sus respuestas en el twitter o sea si no tienen una cuenta de twitter hay que hacerla contestan las preguntas y usan el hashtag warframe ya saben que tiene que ser antes del 21 de julio a las 2 pm hora este si no saben la hora ya siempre les he dicho revisen google y hacen la relación de horario con respecto a sus países así que espero que esta información les sea de interés que les sirva y voy a seguir revisando a ver qué más descubrimos que nos pueda servir para estar lo más inmersos posible en el mundo de la tecnocom 2021 hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido su amor frank con sus likes con sus comentarios recuerden que estamos en vivo y en directo los lunes miércoles y viernes por twitch así que los espero por allá si quieren usar mi glifo dentro del juego van a la tienda esquina inferior derecha canjear código y escriben tecno forever en mayúscula todo junto quizás así de rápido ya tienen mi glifo para que lo puedan portar orgullosamente los espero en mi disco cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto